Sigo estando aquí, esperándote, sin saber de ti, vivo de los recuerdos y estoy en desacuerdo en que hay que olvidar lo que no hace bien, lo que hace mal, aunque el amor eterno es como el mar. Lo que se me olvidó, yo volví a recordar, el día en que me vi en la soledad. Cuando no te vi, aprendí a extrañar, así me enseñé cómo recordar. Y se me olvidó, que no se olvida, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. ¡Gracias!